Si yo fuera ella, no abrí en tus ojos ansiedad Si yo fuera ella, ni un solo momento tendrías soledad Si pudiera darte los momentos que ella no te da Tú no buscarías en otra cariño y algo más Si yo estuviera en ti, nunca te más buscarías Ahora en otro lugar, te llenaría mi vida Si yo estuviera en ti, como é que ya no sabía Nunca más podrías pensar que en otro amor ya estarías No tanto te amarte, yo soy feliz No abrí en tu mirada, tanta melancolía Si yo fuera ella, no abrí en tus manos tanto frío No habría pasillo en tu corazón junto al mío Si yo estuviera en ti Nunca te más buscarías Ahora en otro lugar, te llenaría mi vida Si yo estuviera en ti, como é que ya no sabía Jamás podrías pensar que en otro amor ya estarías Contento te amarte, yo soy feliz No abrí en tu mirada, tanta melancolía No abrí en tu mirada, tanta melancolía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.